Y buenas, mire, acabamos de terminar ya el Consejo de Ministros, que como ustedes saben empezamos todos los miércoles a las 7 de la mañana. En dos horas hemos afrontado los puntos más importantes para el día de hoy, pero el tema que marca la agenda hoy es la presentación del Premier César Villanueva en el Congreso. Y en este momento está saliendo ya aquí de Palacio de Gobierno rumbo al Congreso de la República con todo el gabinete ministerial. ¿Cuáles son los ejes centrales? Aunque usted ya ha marcado bien esto en la exposición que hizo ante el Congreso de la República, pero quisiera que nos diga en todo caso cuáles son las prioridades en ese discurso. Las prioridades ya están definidas y nosotros las hicimos saber el día de nuestra juramentación como Presidente de la República, el 23 de marzo. En consecuencia va a ser ya sobre ese concepto, va a ser el desarrollo de esta política de gobierno el Premier Villanueva. Y hay que esperar solamente minutos para escucharlo. Yo estoy seguro que va a ser una presentación a la altura de las expectativas que la población ha puesto en nosotros, en el gabinete que está a cargo este gobierno. ¿Confía usted también en la responsabilidad del Congreso de la República porque se va a solicitar el voto de confianza que va a marcar, digamos, el éxito o el cumplimiento de los objetivos? Sí, ya el Premier tuvo una ronda de reuniones con todas las bancadas del Congreso de la República y ya adelantó sobre cuál va a ser el planteamiento. Nosotros creemos que va a haber respaldo correspondiente al Congreso porque es un plan de gobierno que se ajusta a lo que requiere el Perú para lograr nuestro primer objetivo, que es mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Gracias.